Esta sería la segunda vez que vendría a bucear y he venido porque es que me encanta. Yo quiero hacer buceo porque quiero ser buceadora. Quiero visitar el mar para ver barcos hundidos, ir a distintos lugares para nadar, por ejemplo a Egipto. Lo que más me gusta del mar son los peces, cuando veo nadar. El pulpo, porque no sé cómo he hecho esa cinta. El tiburón ballena. Porque me gusta mucho la forma de ser y si es cierto es que me gusta mucho. El berfín, por los saltos. Pues porque además puedo respirar igual que nosotros y porque le gusta nadar, estar en el agua. Son muy bonitos y no sé, me gustan mucho. Los peces así de colores raros, no sé, me parecen bonitos. La orca, porque es súper grande y no sé, me gusta mucho. Que se le cayó un diente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que respirar bajo el agua va a ser fácil. Yo ya hice snorkel y estoy acostumbrado. Me mola mucho porque sientes como que estás respirando bajo el agua. Al principio era un poco extraño y costaba un poco adaptarse, pero luego bien. Un aire muy raro, pero molaba. Sí, sabía cómo era respirar bajo el agua porque usaba tubo. Un aire muy raro. Locho. Un aire muy raro. Un aire muy raro. Un aire muy raro. Un aire muy raro. Un aire que puedes tomar durante, al topar en este extremo. Un aire que puede encontrarse. Un aire que puede tener un aire que está mental y cuáles. Un aire que tiene que tener una buena zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.